Sara, buenas tardes, vamos a hablar con Juan Manuel y con la empresa Quindío Venturero en Buenavista Vamos a arraigar que estés bien enganchada, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Vamos, corre, corre Estebanía, ¡corre, corre! ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Cállate a suya! ¡Ay, por Dios, qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Préstame la cámara! ¡Pasa tus brazos aquí por detrás! ¡Y métete bien atrás! ¡Tú eres Sara! ¡Ja, ja! ¡Te hicimos muy bien en el desplegue, Sara! ¡Sí! ¿Pensaste que...? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Estuvo todo muy bien afortunado! ¡Muy bonito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me disfrutamos mucho! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Una armenia a la derecha! ¡Ese que se ve ya hace grande y grande que se ve ya a la derecha! Y Pereira queda donde están las montañas que se ven allá al fondo ¿sabes las notas que vienes al lado de Pereira? ¿sí? ¿se ve bien? y más o menos cuatro veces más que se ve mi amigo ya me hizo cuatro veces dos o tres veces mira lo tranquilo que es muy suavecito muy chévere ¿cierto? vamos a ir mira los hallazganos ¿lo ves? está muy suavecito no, no, está suavecito rico está muy chévere de buena vista ya ves por qué se llama así, ¿cierto? sí mira, aquí estamos subiendo mira, ya está ay, qué lindo mira todo ese verde que tenemos al dedo es chévere, ¿cierto? y esas montañas de atrás todo el descanso, mira de ese lado estamos de ahí por allá ¿de ahí? sí ¿de ahí? sí bastante lejos y muchas curvas es una carretera con muchas curvas para llegar a Bogotá y parece que será la misma capa de las grandes pistas de Tokio Lío Tenemos muchos cultivos, aquí tenemos un tipo de café, de banano, de plátano, en esa montada tenemos yuca, café y agacapos, en la parte de abajo, pero aquí tenemos muchos cultivos, mucha diversidad de cultivos. A la derecha de la antena, pero pues ya vamos a estudiar. ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Yo no me canso, la verdad. Para ser sincero, no me canso, para ser delicioso. Esa es de todos estos paisajes. ¡Eso es muy cierto! Es toda la razón. Pase por aquí a la derecha. Bueno, aquí a la gente, como es que giras a la derecha. ¡Ah, y la corte! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga! 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 Vamos a pasar a manejar por la gente, ¿te gustó? Sí, muy chévere. Sí. ¡Venga! 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 Sí. No soy tan miedo, pero desde afundo y vamos a empezar, me dio mucho miedo. Es normal que la gente le suspeca antes de despegar, Sandra. Lo que me toca a mí es tratar de no aterrizar en las vacas. Qué susto para la vaca primero y nos daña el parapente y nos aporrea. Vamos a levantar los pies, como te dije. Como ni se les ocurra. Uy, esos señores tienes que serán los cajarracos. Lo decía mi mamá. Bájate, bájate. Ok.